A nosotros nos parecía que un papá que lleva a su hijo a hacer fútbol, a hacer básquet o a cualquiera de las actividades deportivas que se hacen en sus clubes, tiene que dar un plus un poquito más, que no es solo llevar al chico y que el chico haga actividad, sino que nosotros poder sensibilizarlo para que empiece a ayudar en ese equipo, que empiece a ayudar en el club, porque si uno ayuda o colabora y empieza a participar de esa actividad deportiva, indirectamente va mejorando el club, indirectamente va mejorando la participación en ese club, mejora primero la actividad deportiva de su hijo, después al equipo donde participa su hijo y después indirectamente termina mejorando el club de donde estamos formando parte y eso pensamos nosotros que también mejora la ciudad, así que nos parecía importantísimo la participación. Esto lo hemos pensado en primer lugar para un reconocimiento a tantos dirigentes, a tantos integrantes de las comisiones directivas de los clubes, también para convocar a más gente porque creemos que ustedes son un ejemplo en la sociedad y que cuando alguien al lado de ustedes transita un camino y ven cómo trabajan para que los chicos tengan las condiciones para hacer el deporte, para que el club solucione algunos problemas de infraestructura, son un ejemplo para los que trabajan y se suman, hay que abrir el club a esa participación para que tomen el ejemplo de ustedes, por supuesto de las instituciones intermedias que también los agrupa y los fortalece y queremos reconocerlos. Así que también que la sociedad tome al club como un desafío, toda la sociedad, obviamente el Estado tiene una responsabilidad, pero la sociedad, que la sociedad se involucre.